Yo creí que eras buena, yo creí que eras sincera Yo te di mi cariño, y resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde, y tú me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste, sin razón y sin motivo Pero este orgullo que tengo, tu amor es tu sanidad En el suelo tirado, como si fuera una basura Pues yo me quito hasta el hombre y te doy mi palabra de honor Que de mí no te lo suelan Y yo te curo por todo lo que sucedió Que tú te vas a arrepentir de todo ese mal que tú me has hecho Y sabes que, que no descansaré hasta donde a mi piel Y eso, eso da lo por hecho Ya verás Ya verás Que tú lo vas y lo vas a pagar muy caro Yo soy bueno, a la buena Pero por las malas Soy mejor No quisiste ser bueno Y ya ves lo que resulta Yo no quise ser malo Pero tú, tú tienes la culpa Y es que tú ya meений Yo no te vas a dar Olvidad por un capricho Yo voy a hacer Que tú me quieras Ya verás Ya verás Ya verás Ya verás Siéntanos a entender cómo debes amar a Dios de la tierra, porque tú a mí se espalda, me hiciste la ilusión. Hoy por eso te voy, yo te voy a quitar, no puedo salir. Amante, y voy a ser el que tú, que tú, y mi cara no pidas perdón, dime el mejor favor, me va a ser tu amante.